Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer para que a nuestros pals se nos quite la depresión y varias enfermedades más. Así que lo primero que vamos a necesitar es la mesa de medicinas. Y una vez que tenemos la mesa curandera medicinal, tenemos para hacer medicina mala que sirve para resfriados y esguinces. Medicina que sirve para úlcera estomacal y fractura. También podemos hacer medicina buena que esta es la que nos interesa que es para curar la debilidad y la depresión. Y aquí pues también tenemos varias medicinas pero la que a nosotros nos interesa ahora mismo es para la depresión. Así que he dejado a mis pals que pillen depresión, pero también hay que ver que nos pide cuerno, hueso y lingote de hierro. El lingote de hierro lo podemos hacer en el horno primitivo este. Y los demás elementos se consiguen fácilmente. Es decir, hueso nos daría el Big 7 y también Russoar nos da hueso. Y para cuernos tenemos dos que son muy fáciles de conseguir, que es el Capriti y el Eight Bear. Este es como se diga, porque no me sé el nombre. Bueno, una vez que hemos hecho esto, pues vamos a un pals que tenga depresión. Como por ejemplo, la depresión lo que nos hace es que nuestros pals no rindan del todo bien. Vamos a levantarlo y nos lo llevamos aquí apartadito. Ahora le damos Sal 4 y le damos a Dar de Comer. Y le damos una medicina buena. Así sería para dársela. A ver si viene nuestro pal. Un momentito. Parece que no... Parece que no la ha visto. No, piedra no. No. No quiero que te encargues de la piedra. No me digas que... Hemos gastado la medicina... No. Vale, vale. No la hemos... Todavía no se la hemos dado, ya decía yo. Así que... Aquí... A medida que ahora no tienes ganas de comer. Dar de comer... Dar de comer la medicina. Ahí está. Ahí se tomaría nuestra medicina. Y ya nos aparecería como que se ha curado la depresión. A ver un momentito que pone... Ahí está totalmente perfecto. Así que... Listo. Está a tope. Espero que os haya gustado. Que le dejéis ese pedazo de me gusta. Y nos vemos en otro vídeo. El mejor pal... Principalmente para la medicina... Es el que voy a poner aquí. Aquí... Gracias.